¡Hola, viajeros! ¡Feliz viernes 30 de abril! ¡Hoy es Día del Niño! En 15 días se paga la casa todavía. En 15 días se paga la casa. ¡Ambán, dame el hueón! Oye, ¿se juega bien rápido de abrirlo? A mí me damos súper rápido. Y luego sigue en mayo, ¿verdad? Y luego sigue en mayo. ¿Y luego? Y luego sigue en junio. ¿Y luego? ¿Y luego sigue en julio? ¿Y luego? ¿Y luego sigue en julio? ¿Yo leo o yo leo? ¿Y luego? ¿Yo leo? Y bueno, ¿por qué? Te tengo un chiste en inglés. A ver, hay un chiste. I only know 25 letters of the alphabet. ¿Son 27, no? 26. Si quitas la 20 entonces. Ok. I don't know why. ¡Bravo, bravo! ¡No me lo esperaba! Y mira la gente que hay en el banco. Porque es quincena. Este... Ah, bueno. Y pues ya hay niños. Vamos a ir a comer con los niños a... Sí, dos niños. No sé, no sé, no sé. Un restaurante que se llama Héroes. En García. Y con su sopa y su teto también, creo. ¿Qué vemos? Espera, espera, que no vean nada más bien. No, pues ¿cómo se cómo vean nada más? Y bien, les hice un adaptadito por el niño, les compré unos bolos y se los puse en unas figuritas, vean. Este es el de Ángela, es un unicornio. Huele a parte. ¿Guácala? Pues sí, huele. Como a drenaje, ¿no? O a cuaca. Y... Este es el de Ruchito. Los hice con Brianda. Brianda me ayudó. Fíjate, me hizo a sus sobrinos. Y aparte hicimos nada más cuatro. Bueno, cada quien tiene de hecho un niño y una niña. Nos tardamos un chorro. Horas. Nos tardamos como desde las siete, como hasta las doce. Me dejamos a comprar los bolos y así. Pero estuvo padre. Y les tenemos una noticia, les quiero platicar una novedad. Es la primera vez que pasa esto, es muy importante. Es un día relevante. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sabes de qué voy a hablar? No. Bueno, anoche fue la primera noche que Sneaker durmió en la cama. Y fue accidenta porque yo ya me estaba quedando dormida y José lo subió para molestarlo nomás. O sea, de repente lo subimos y luego se baja y ya. Bueno, pues se subió y yo me quedé dormida. Yo pensé, como me quedé dormida, José lo va a bajar. Y él pensó, porque como siempre lo bajo, luego, luego, ¿quién lo va a bajar? Y pues ninguno lo bajó y amaneció en mis pies. Pero estuvo padre porque se portó bien. O sea, no... Bueno, dice José que él sí lo aprestó, ¿verdad? Sí, poquito. Un poquito. Y luego, como estaba gordo, pues sí, se siente. Yo, la verdad, no lo sentí. Pues sabía 7 kilos y algo. Sí. Y crepa, pues amaneció al lado de nosotros, como siempre, en medio de los dos. Entonces, ya cuando me despierto y me siento, lo veo ahí, así. Y ahí, feliz de la vida, existiendo. Pero no quiero que sea siempre, porque suelta mucho peor y no me gusta. Pero estuvo divertido. Y bueno, eso es todo. Vamos al restaurante y luego regresamos. ¿Quieres decirles algo? Hola. Felicidades del niño. Si me dices menos, duerme 60. ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¿Por dos centímetros? Qué triste. Eres un niño dotado. Calla. Un niño con tecones. Bueno, ahorita vinimos. Hola, viajaros. Feliz domingo. Hoy es 2 de mayo. Ya es mayo. Qué rápido. Ya esta cosa tiene 4 meses con nosotros. Y como ven, crepa están lista para arrancar. Porque hoy vamos a ir al Paseo Colón con Valeria. Por fin. Hace mucho que no íbamos porque estaba cerrado por COVID. Entonces vamos a ir a ver qué tal. A ver cómo está de gente. Lo bueno es que como es en calle, está todo abierto. Mantén esta distancia y a ver qué tal. Pero a este chiquitín nunca ha ido. Así que vamos a ver cómo se corta. Él no es pionero, la pionera es él. Así que vamos a ver. Pero vamos primero por Panely. Y cuando estemos allá, regresamos. Ya están listos, Diana. Llegar a casa de Panely es que está llore, llore. Porque se quiere bajar, porque reconoce la casa. ¿Verdad que sí corta? ¿Dónde vas a bajar? Porque ya se va a subir. Este le vale tres hectáreas. Porque él no reconoce. Pero déjenme decirles que es tan bonito y tan muy perro que a ella se sienta para que le ponga su pecherita. No presiona. Ahí viene Panely. Mira, Prepa, ahí viene. Acá, gorda, acá, mira. Mira, mira. ¿Quién es? Mira, mira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, gorda? ¿Quién es? Está loquísima. Vamos a venir a las nueve, pero alguien se quedó a dormir, ¿verdad? Un poquito. ¿Tes Bela está hablando con Ryan o qué? ¿Cómo? ¿Tes Bela está hablando con Ryan? Bueno, sí, un poquito. Estábamos viendo qué vimos. Ah, la de los amigos, el negrito y el que no puede caminar. ¿Amigos por siempre o algo así, no? ¿Para siempre? Ah, está bien bonita esa película. ¡Hola! ¡Hola! Viajeros, bueno, ya después de ir a Paso Colón, fuimos a casa de Valerie un ratito y luego ya me fui. Y ya no grabé porque no hicimos nada interesante. Eso fue lo que hicimos el día del niño. Y ahora les voy a enseñar lo que hicimos por el día de la madre. La verdad no lo he grabado mucho porque, pues, mi mamá no le encanta ir en el video. Y, pues, aparte, pues, era para estar con ella. Pero fuimos a desayunar y pedimos yo hot cakes y los chilaquiles. Y eso fue lo que hicimos. La verdad, el día de la madre es mañana. O sea, hoy es 9 de mayo. Pero mañana estoy segura que va a estar muy lleno todo porque, pues, la gente sale el mero día. Y con esto del COVID no se me hizo una buena idea. O sea, siempre, siempre ha sido un problema porque todo se llena. Se llena mucho. Y hasta mi mamá me decía, no es que no encuentre lugar porque sí encuentres lugar. Tampoco es como que no hay restaurantes. Pero como que sentimos que no te atienden igual. Como que para atender a mucha gente, atendemos así, más rápido y con menos interés. Y, o sea, la comida nunca nos ha pasado que esté mala, pero como que no es igual. Entonces nos gusta más el día antes. Pero creo que la mamá de José sí la vamos a ver mañana. Creo, no sé, porque no sé si van a querer ir temprano. Y pues como es tu mamá, pues, obviamente caigan cuando ellos quieran. Pero yo trabajo, entonces a lo mejor no puedo. No sé, ya veremos. Pero yo les quería mostrar lo que hicimos con Panely, con los niños y por ayudar a la madre. Y pues díganos ustedes qué hicieron, si festejan o no lo festejan. A mí la verdad, todos los días que ponen el marketing que se celebran, me gusta festejarlos porque así soy yo. Así que me gusta como que la excusa de juntarte con la gente que quieres, de regalar cosas. Porque a mí me gusta mucho regalar cosas. O sea, entonces, yo feliz. A los míos les gustó mucho su bolo. Y la espuma que me ha decidido, dulce, porque pues son dulces. A quienes me gustan los dulces. Quiero que ahora que estoy viendo mientras los grabo. Por eso me río de repente. Pero bueno, eso es todo por este video. Si les gustó, regálenos un like. Suscríbanse, activen la campanita. Déjanos sus comentarios. Praticamos si ustedes los celebran o no. Los días de la madre, el día y el niño. Todas esas cosas que inventó la sociedad. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.